Música Hola caracol a toda la gente del Vapero Y os traigo unos cuantos líquidos y aromas y premacerados de la marca Vapeparty Vapeparty es una marca que ha ido creciendo rápidamente debido a su aceptación en su grupo de Facebook de la fiesta del vapeo Y bueno, han habido un montón de buenas críticas, de gente que ha probado los líquidos, de descripciones que te llaman la atención al final Es lo que más te llama la atención, más que te digan que ese líquido está bueno, que tú veas como los usuarios han ido probando, testeando, recomendando Y eso es lo que ha hecho que me anime a darle un tiento a estos líquidos Sobre todo y evidentemente a dos de sus líquidos que son tabaquiles Que ya sabéis que son mi máxima, mi aceptación, mi debilidad en el mundillo, líquidos tabaquiles Y tabaquiles made in Spain, vamos allá Sobre todo en lo que me quiero centrar, aunque veremos alguno más El luna y el caverna El luna y el caverna Parece como nombres de guerra de barrios conflictivos El luna y el caverna Quiero decir que no se vapea con la estética, está claro Pero es que estos botes, es que son realmente bonitos Son unos botes que están muy currados Las etiquetas Aquí ya el Homo Sapiens Sapiens, súper avanzado ya, vapeando Que somos nosotros Y aquí esta luna tipo Tim Burton Muy guay Eso sí, en el bote no se ve un carajo, la verdad El líquido hay que ir intuyéndolo Esto que se hagan con estos motivos así tan chulos Con estos botes silver, tan guays Pues la verdad es que es un detalle Porque mola hasta para tenerlo de recuerdo O para ponerlo de adorno por algún sitio Los botes están muy currados Empezamos con el luna Hablando del luna El tabaquil luna Es un líquido que cuando empiezas a vapearlo Pues dice, esto es un líquido tabaquil Notas sus toques de tabaco Sus aromas empleados para que le des Ese toque de tabaco Van entrando los frutos secos Y eso es a mí una cosa que me encanta Los frutos secos con sus toques de las movidas Para que se pagan a tabaco los líquidos Ya sabéis, son extractos Son extractos químicos, tal Conforme sigues vapeando Te das cuenta que predomina Un fruto seco en concreto Que es la almendra Así como apabullantemente, ¿no? Es como la almendra Y ya te quedas un poco Conforme va vapeando Diciendo ¿En qué consiste? ¿Y cómo está presentada esta almendra? Está presentada en una especie De formato que el fabricante de líquido Ha debido buscar Porque esto yo creo que ha sido buscado Para que te entre el tabaquil Con los frutos secos La almendra Y ya empiezas a notar Un rollo amargo Y al mismo tiempo dulce Por una parte dulce Por otra amarga ¿Qué es la parte dulce que le entra? Pues mira Es una combinación Según mi paladar Según lo mío Que la otra vez pasará cualquier otra cosa Ya sabéis cómo va el rollo, ¿no? Pues para mí La punta dulce se la da Una especie de combinación Que han hecho ahí De vainilla lechosa Como un conjunto sutil Que redondea esta almendra Estos frutos secos De este tabaco Y el propio Margot se lo da Lo que ellos llaman whisky Pero que a mí no me sabe a whisky A mí me sabe a amaretto Yo no sé si es que llevo ya tanto tiempo Sin beber whisky Pero me recuerda muchísimo más A la amaretto Este licor que es así Dulce y amargo al mismo tiempo Porque tiene las almendras Y que tiene también Los huesos de melocotón Que en este caso No me sabe nada De huesos de melocotón Y si se lo han metido Yo no se lo he sacado Todo esto de aportarle El licor A una punta lechosa Con vainilla Y el tema de Que sea una especie de Ellos dicen de whisky Y no es de whisky Es de amaretto A mí me ha recordado Al ruso blanco Que se bebía en nota Del gran Levoshky Y la verdad es que Por su sabor Su originalidad Su Lo que te puede hacer También El hecho de que te haga Vapearlo Junto con una taza de café Después de las comidas Que sea tan polivalente Que sea así Tan personal Y que Una cosa tan novedosa Me haya entrado a mí Así Eso lo hace Lo hace ser un líquido De 8 Apúntame un 8 Nota Disculpa Apunta un 0 Siguiente tú Y una mierda Walter Apúntame un 8 Nota Dame el marcador Nota Me voy a apuntar un 8 Smokey amigo Estás a punto De conocer el dolor No te pases Tío Como te apuntes un 8 Vas a conocer el dolor Tío yo no Vas a conocer el dolor Nota Este tío Es compañero tuyo Es que todo el mundo Se ha vuelto loco Es que soy el único por aquí Que no se cagan las reglas Apunto un 0 Tío están llamando A la plasma Guarda la tira Apunto un 0 Pasamos al otro tabaquil De la marca El caverna Ay el caverna Bueno Pues seguimos con Con la misma La misma presentación Casi Son un tabaquil Una nota dulce Compuesto de tabaco Dulce y amargo Al mismo tiempo Tal y como ellos me dijeron Tenemos una tarta de tabaco Una tarta de tabaco Yo ya por eso Digo Vamos a probarlo Una tarta de tabaco Vaya a ser que Me vaya a perder algo Joder Bueno pues Hay Yo saqué como Tres tipos de matices De tabaco Entre rubio O negro Uno que me recordaba tal Uno que pensaba que era Algún otro Por ejemplo Me recordaron Algunos aromas De tabaco negro De De inagüera Y El tabaco rubio clásico Que también puede ser O de inagüera De lo que sea Pero es como muy genérico Ellos dicen que llevan Cuatro Tabajiles diferentes Y Merengue Ese merengue Yo al principio Lo sacaba como una especie De nata Una nata Con algo de Leche O simplemente nata Sobre todo Le sacaba nata El merengue Exactamente como tal No termino de sacárselo Y por supuesto También tiene Algo muy recurrido En este tipo de líquidos Que es la vainilla En este caso Olvidaros de vainilla Custard Sweet vainilla Vainilla cream Y cosas así Porque Es una vainilla Amarga Lo que yo conozco Como la vainilla Francesa Pues de TPA De Capella De marcas así La French vainilla Entonces Es por eso Por lo que Hay unos líquidos Que son muy En este caso Que aunque digan Que tienen vainilla No penséis Que son súper dulces En este caso Hay partes dulces Pero son más Las partes amargas Y es por eso Por lo que quizás Esa combinación A mí no me ha hecho Tantotilien Como el Luna El Luna es que Es alucinante Y Mi gata pirata Está de acuerdo En este caso No es tanto ya Mi gusto personal Sino la objetividad De la creación De este líquido Que yo creo que Al que se le ocurrió Hacer un líquido De cuatro tabaquiles Diferente Mezclando rubios y negros Con merengue Ese tío ya sabía Que eso Eso yo iba a ser Un poco complicado Para que todos los paladares Accedieran a él Básicamente yo Que soy un tío Que vapea el 95% Del tiempo tabaquiles Y que me encantan Los tabaquiles Este a mí Me ha costado muchísimo más De hecho Como el Luna no es Está claro El Luna Es por un nivel superior Quizás debería haber empezado Por este Para luego Hablar mejor por el Luna Pero no He ido He cogido La verdad El orden que me han salido Los cojones Aunque digan que el merengue Es un toque leve Para mí Es bastante Y en mi paladar Simplemente no ha funcionado No digo que sea malo No puedo decirlo Porque no lo es Pero No me engancha No es que coja El líquido Y le doy una calada Así Qué asco No, no, no Yo el líquido Lo vapeo Me vapeado Parte del líquido Le he hecho algunas pruebas En diferentes atos Y Igual que al Luna Y es que como el Luna No es El buque insignia Tabaquil de la marca Es el Luna No, hombre Tanto como apuntar un cero No Un cero Ya hubiera sido Si me da asco Si me dan algo Que yo sé que no está Bien hecho Que está hecho por hacer Que está hecho a chorritos Que es una alquimia potajera No, no Un cero no puede tener Seguimos ahora Una vez Criticados los dos tabaquiles Uno muy bueno Y el otro no tan bueno Pues seguimos con Con la dinámica Que también me gusta a mí Que es lo que me atañe a mí Que a nadie le amarga un dulce ¿No? El otro 5% restante Del tiempo que vapeo Vapeo cositas dulces Y mayormente En RDA Con un poco más de hierro De la cuenta Esto es bien Es decir, ahora lo está vapeando Incluso en BF Empezando con hilo simple En tanque Luego en RDA Para ver que Al final merece más la pena Este tipo de líquido Vapearlo O en un RDA Con un tipo Clapton Fusex Clapton O cositas así O en un tanque Donde Donde metas candela Porque Si bien los tabaquiles Por lo menos El concepto que tengo Yo de vapear tabaquiles Sea En single coil Con hilo de cantar Y calada tipo cerrada Los líquidos dulces Con el tiempo Me han ido gustando Y los he ido apreciando más En RDA Con Con un poco más de hierro El Party Cookie Ya viene un bote Que Ahora mismo no lo encuentro Que ya es otro rollo Ya Ya viene con un dibujito No es exactamente Como en Mythology Queda también muy simpático Pero Viene con Con un dragoncito Que me recuerda Al juego ese Que De Spiro de Dragon Que jugaba a mi hermana tanto Había el jueguecito Este líquido Se supone Que Según el fabricante Es Galletas con mantequilla Y con crema Supongamos Supongamos Que aceptamos Barco Como animal de compañía Pero cuidado Aquí sobre todo Entra tu imaginación Que esto al final Es un poco De De la psicología Del paladar De galletas es De galletas ricas Es Lo único Que yo nunca Le he sacado Ese toque De crema Por lo menos No del todo No como me hubiera gustado A mi Me hubiera gustado Que hubiera sido Un poco más lechoso La verdad Porque un líquido así De galletas Con crema Y lechoso Eso hubiera sido Un Un puntaco Si ya es A buenos líquidos así Hubiera sido Un puntaco Que hubiera Que te relamas Así Que Que te peguen La calada Y digas Galletas lechosas O galletas Con crema Pero Así al vapearlo Simplemente Se te queda Como Está rico El líquido Son galletitas Heretas dulces Pero No No era Lo que quizá Me esperaba Con este posible Que tenía yo El listón Más alto Me ha recordado muchísimo A un aroma De una marca Que se puso muy de moda Hace un par de años No sé si acordaréis De los Fact the rules Pues me ha recordado muchísimo Al número uno De hecho Lo he buscado Fact the rules Número uno De todos los que tenían El primero fue De galletas Ellos decían Pastel Con base De galletas Y relleno de crema No es solo Que me recordara ese Sino que además Me pareció el mismo Pero con alguna Modificación Así añadida Con cambio de receta Ojo que ese líquido Ese aroma Cuando ya te lo hacía Líquido Me gustaba a mí Y a muchos No estoy diciendo Que sea un style Ni un plagio Ni un nada Ni siquiera Que sea Un Es que A ver Hay líquidos Que se parecen A otro líquido Sin pretenderlo Y punto Y además Que estos son muy psicológicos Que esto soy yo Que esto a lo mejor A ti Pues te sabe Diferente O te sabe más intenso De tal o menos De pascuada Pues eso me ha pasado Que igual El que hace El cookie party Ha hecho El líquido Con ese aroma En concreto De Fugter Rules Pues con alguno Hay que hacerlo Si ha querido Hacerlo así Jamás le diría a nadie Cómo tiene que hacer Sus líquidos Faltaría más En general El Bupi Cookies party Es un líquido Con galletas dulces Y galletas De repostería Hay que le gustara más Y que le gustara menos A mí me ha gustado De una forma Media Normal Me ha gustado Ahora pasamos al Donuts Donuts Sí Donuts Donuts de The Bupi Party La fiesta del vapeo De los Donuts Fiesta de los Donuts Aquí me queda todavía Todavía me queda un poco Aquí Ya no me queda tanto Pero bueno Esto por lo menos Si se puede intuir un poco más Le pone así Al trasluz Y así ve más o menos El contenido del líquido Misma dinámica que los demás Con una portada Bastante curiosa Muy simpática Está muy guay Y os voy a intentar poner una foto De cómo se ven los componentes Cuando los venden en tiendas Desde que empezaron a popularizarse Los líquidos de sabores a Donuts Siempre me gustó probar Algunos de ellos De vez en cuando Por lo menos Y algunas veces Sí que he probado unos cuantos Y este líquido Rompe bastante con el concepto Quiero decir No es un líquido Que sepa A un Donut Con mucha azúcar Con masa de Donut Y con algún añadido Puede ser Fresa O arándanos O cualquier toque De otra cosa O de chocolate Hay líquidos así Muy famosos Y este líquido Sí Lleva chocolate Pero lo que más me ha gustado Es que no es un chocolate saturante El chocolate en el vapeo Es muy complicado De hacerlo bien Por lo menos yo No he probado Del todo cosas Que lleven chocolate Y que al mismo tiempo Estén bien hechas O para mi paladar Que yo considere Que esté bien Bien echado el chocolate Muchos de los líquidos Que he probado con chocolate Son súper saturantes Los algodones Se los pone Hecha una puta mierda La resistencia igual Y además Se te llena de chocolate Todo y luego ya no sacas Lo demás Pues este Donut De vape Party Tiene la peculiaridad De que No pretende ser Un Donut de chocolate O con chocolate Sino que pretende ser Un Donut con un montón De cosas Que le pega todo A todo Porque lleva La masa del Donut Frutos secos El toque de chocolate Vainilla Caramelo Y crema Diferente Eso es para mi Lo que lleva Pues en esta foto Se ve claramente Que lleva Todos esos componentes Y que el chocolate Aparece por ahí Está por ahí Pero no es un chocolate Aplastante Es una cosa Sutil De decir Vale Tiene algo de chocolate Porque yo creo Que el chocolate Cuando tú Lo estás Haciendo en alquimia Más bien Deberías De tener en cuenta El cacao Antes que el chocolate Lo que es el cacao puro A partir de ahí Si ya le vas echando Toques como leche O algo frutal O vainillas Y tal Ya si es diferente Pero que te vendan Cuando yo he intentado Hacer algo con chocolate Con leche Pensando que Vas a hacer un brownie A mi me encantan los brownies Voy a hacer un brownie Voy a poner esto No Mejor Que sea Cacao Y que sea poco Porque también se come Todo el líquido Suelen ser muy Muy Atrapantes Así que este líquido De Donuts Party Tiene la complejidad Muy alta Para catalogarlo Solo como un líquido De Donuts Porque Esto tiene aquí Un montón De currazos Yo creo Que Les ha tenido que costar Hacer el líquido Incluso Han tenido que Tirar de ensayo Error Porque me parece Bastante Bastante bueno Uno de los mejores líquidos De Donuts Que he probado últimamente Y lo digo de verdad De todo de verdad Porque para haber Mancillado La única botella Compatible que tengo Con el Eye Stick 100 BF Ese que tengo yo Artesanal Para haber mancillado Esa botella Ya me ha tenido que gustar Porque claro Primero empieza Probando, probando Mojando, mojando Y se me mete en BF Para Para darle ahí Para churrar la botella Ojito Con el Donuts Creo que es De los líquidos Que estamos viendo El único en el que Estoy totalmente de acuerdo Con la descripción Del fabricante Puntuación Puntuación Alta Muy alta Yo me alegro mucho De haber conocido Esta marca De haber estado Ahí En la gestación Porque ha sido una marca Que ha crecido muy rápido Y supongo que Sala por varios factores Uno de ellos es Pues que Aparte de que Hagan bien las cosas Pues están promocionándose bien Están haciendo las cosas Muy bien Algunos líquidos Pensaba A ver Sinceramente Yo pensaba que Como mucho Me iba a gustar Uno de los tabaquiles Pero de gustarme De vamos allá Me lo estoy vapeando No está nada más No, no, no Ojo con esto Porque me ha gustado muchísimo El luna Cuando se me acabe el bote Compraré más aroma O a ver lo que hago Pero es un líquido Que me apetece Tener en casa un tiempo Tiene una gama muy variada Y yo tampoco Soy muy de probarlo todo A ver Si a mí no me gusta la fruta Los líquidos con fruta Los líquidos frutales Frescos O frescos No me va a gustar Ni de Vapet Party Ni del mejor alquimista del mundo Entonces por eso Por lo que no voy a hablar De nada de sus frutales Como mucho puedo hablar Del Lemon Party Que parece ser El buque insignia De la marca Y decir que sí Que lo he probado Pero que no No está a mí Porque Bueno Cuando lo probé La primera vez Dije Esto puede ser O un Lemon Tart Tipo Dinner Lady O una cosa que sea Combinación de limón Con bizcocho Y cosas así O bizcocho de limón O no sabía lo que era Cuando lo probé Y vi que era Limones cítricos No es que esté mal Es que yo No puedo Hablar bien De algo que no No suelo yo Consumir Porque no No me gusta Eso Pues no hubiera sido Una crítica Realmente Personal No No hubiera tenido sentido Sin embargo Los que he ido Numerando Si Si que son líquidos Que Que están Dentro de mi rollo Es como El líquido De horchata Este si Lo tengo a mano Por aquí El líquido De horchata Que es un aroma Realmente Lo que yo tengo Es el aroma Y Y lo dejé macerar Casi casi como los otros Cerca de un mes O 20 25 días Aproximadamente Yo no tengo claro De que a mí En la vida real Me guste la horchata Ni siquiera De haber probado Una buena horchata Si yo lo máximo Que he probado Es la chufi Esa que venden En verano En los supermercados Así que probando La horchata Pues Empiezo Y digo Pero no es que sea No es que sea malo No es que sea bueno Es que es un sabor Que no va conmigo También me falta alguno Porque no pude hacerlo todo De hecho Es posible Ya que tengo aquí Un líquido Que la tenés También de Mythology Flower Que es de bizcocho con fresa Que este me va a gustar Seguro Lo que sea bizcocho con fresa O bizcocho con lo que sea Si la fruta es dulce Como una fresa dulce Y tal Eso a mí me tiene que gustar ¿Por qué? Porque me encantan Los bizcochos con fresa En la vida real Hay posibilidad De que vuelva a hacer Otro vídeo De los Vapeparty Una V2 Porque me faltan algunos Y el de fresa El bizcocho de fresa Atenea O otro que tengo por ahí Todavía macerando El Thor Que es café con chocolate Veremos a ver La mezcla esa también Posiblemente Algunos más Que saque la marca Es posible que haga Una V2 De todo esto Y os quiero preguntar A todos vosotros Los que veis este vídeo Si os ha gustado Algunos de los líquidos De la marca Habéis probado algunos Habéis hecho El aroma de otros ¿Qué pensáis de los líquidos? Los que los hayáis probado Por favor Yo sé que hay gente Que le puede tener manía A una marca o algo No compro esto Pero no me gusta Pero bueno Has probado Pruébalo A ver qué os parecen mejores Peores Cuál os ha gustado más Y todo eso Ahora ya aquí Lo que me queda Es agradecer a vosotros Por soportarme hasta aquí Tantos minutos de vídeo Agradecer a Víctor Jiménez Que me haya atendido Todas las preguntas Que él ha ido haciendo Sobre los líquidos Y que me hayamos charlado De forma tan agradable Y amistosa Y agradecer a toda la gente De las redes Como siempre En especial A los de Foro Coches Y respecto a lo de la gente Tóxica Y todas esas cosas Que se ven todos los días Desintoxicaros Por favor Relajaros Por favor Regamos esto para el mismo barco Lo llevo dos o tres vídeos Diciendo Todos juntos Mira Equipo de remo Ya está bien Quédate con lo bueno Y sobre todo Quédate con el vapeo El vapeo Que salva tantas vidas Y ado Y